Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí estoy mejor. Llevo ya una semana esperando que los síntomas no regresen y que estemos estables. Esperando a que esto pase. Y pues para agradecerles a todos que han estado pendientes de mí y agradeciendo las oraciones que todos nos han mandado a mí y a mi familia. De verdad les agradezco mucho. Ahorita estoy aquí un poquito en la silla porque me canso. Y pues aquí en la ventana para que me entre un poco el aire.